personales en televisión. Pero me indigna la forma en la que ayer le preguntaron decenas de colegas a esa tal Gina Estrella, que no quisiera yo decirle las palabras que siento al decir que no se han registrado muertes por dengue. Porque me tocó a mí de manera personal. ¿Y por qué ese estúpida idiota le está ocultando información a la República Dominicana? Y desde el Ministerio, insisto, están ocultando información. Se le salió de las manos el manejo del dengue en la República Dominicana al Ministerio de Salud Pública. Y hay que ver las unidades de emergencias, de cuidados intensivos y cómo están todos los centros de salud público y privado llenos de pacientes por dengue y otras afecciones. Y le están ocultando información a la República Dominicana sobre el manejo de la salud en estos momentos. Atención al nuevo ministro, que remené la mata incluyendo a esa. Porque así se le hace más daño a la población para que tome los correctivos de lugar. ¿Y dónde están esas jornadas de descacharización que se realizaban antes? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública? Ocultar informaciones. ¿Con eso usted cree que le está haciendo un favor a la población? Le está haciendo más daño a la población. Insisto, le están ocultando información a la población. Y nada más hay que estar metido en un centro de salud, no importa que sea público o privado. Para que usted vea la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana con relación al manejo de las enfermedades, sobre todo endémicas, como es el dengue. Pero también como es la influenza. Como es el virus gripal que está afectando a todo el mundo también y nadie dice nada desde el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo han aumentado los casos de COVID? Incluyendo personas que yo conozco, que le han dado COVID y ni siquiera quizás lo han sentido. Pero desde el Ministerio de Salud Pública están ocultando información con relación al manejo que le están dando a la situación en la República Dominicana en estos momentos. Y que es una alerta de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que está desde el año pasado y aún así no han tomado los correctivos de lugar por andar politiqueando en muchos de los casos. Incluyendo al que hoy aspira a ser candidato a senador, Daniel Rivera, que era el que estaba dirigiendo ese ministerio y que ahora está el doctor Atala, Víctor Atala. ¿Qué tiempo tiene David? El doctor Atala tiene dos semanas o tres. No tiene libro para decir más o menos qué se va a hacer. Pero esa tal Gina Estrella, tipeja, le está ocultando información a la República Dominicana y de ese ministerio lo están haciendo. Pero lo más preocupante es que en la llegada de dos semanas no se ha visto un programa de decir, mire, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Ha visto algo? No he visto nada. Nada se ha visto. Es una situación bien preocupante. Todas estas afecciones que están brotando, aparte de que empezó el año se han estado registrando casos importantes y no se dice solamente, ah, no, que hay una comisión, una comisión que es la que investigue este tipo de... Ellos tienen un calendario de prevención. Mentira, mentira. No tienen ningún tipo de calendario de prevención. Le están mintiendo a la población. Así es. Vamos nosotros, José, a hacer una pausa y en breve entonces referirnos a otros temas que han estado en la palestra y que hoy, gracias a Dios, podemos entonces tratarlo también. Son las 5 de la mañana con 33 minutos. En breve entonces retornamos con otras informaciones correspondientes a este jueves.